El limón, la joya de la naturaleza. El rey de los frutos curativos, con una gran variedad de aplicaciones. Es usado en la curación de más de 97 enfermedades ya conocidas, con resultados satisfactorios. Contiene una alta concentración de radiactividad. Además de sus vitaminas B1, B2 y B3, tiene un alto nivel de vitamina C. Vea ahora lo que ha hecho de un limón un millonario. El licor más caro del mundo. Hecho con cáscaras de limón de la costa amalfitana. Precio, 43,6 millones de dólares. La tarta de limón de Laura Tomás. La mejor y más sabrosa tarta de limón que lleva el nombre de su creadora. Además del éxito y reconocimiento, genera un lucro altísimo con su taller, reuniendo seguidoras por todo el mundo. El perfume más caro del mundo. El limón es el principal componente de la fórmula. Clive creó el perfume más caro del mundo y se convirtió en billonario. Su fórmula es un secreto, pero él mismo confirma la presencia fundamental del limón. El mejor helado de limón del mundo. Ni siquiera la ubicación fue capaz de mantener oculto ese descubrimiento. Se hizo conocido mundialmente. Comparada a otras marcas de helado, la Coffee and Ice Cream es la pionera en la fabricación del mejor helado de limón del que se tenga noticia. ¿Y por qué aún existen tantos pobres? Porque ellos aún no han descubierto que pensar es gratis. Con un limón, ellos se hicieron millonarios. La visión está dentro de usted. La elección está en sus manos. Suerte. La historia. La historia. La historia.